Ourense acogerá este fin de semana el campeonato gallego de kickboxing. Toca buscar relevo en una provincia que ha presumido del mejor nivel y no solo a título nacional. Cipri Gómez, Manu Míguez, Carlos Conde o Simón González son nombres que han puesto a Ourense en la élite mundial del kickboxing y del full contact. Ourense fue cuna de grandes deportistas de esta modalidad. Hace entonces el que se pueda otra vez reactivar y generar la ilusión que había en torno a este deporte, pues es sumamente importante. Casi medio centenar de participantes en un torneo al CAO, que comenzará a las 4 de la tarde con las semifinales y desde las 8 y media tendrá la disputa de las finales. La participación evidentemente en un campeonato de estos es minoritaria porque la gente viene seleccionada ya, igual que en un campeonato profesional solamente hay un combate con dos competidores. Aquí lo hacemos semifinal y final, con todos los pesos. La cita es un anexo de Remedios que además presenta un espectacular lavado de cara. El mejor kickboxing gallego, donde si no, en Ourense. Tende luego que tenemos una oportunidad magnífica para comprobar a boa saúde de este deporte. En la nosa ciudad, en Galicia, también, pero repito particularmente, en la nosa ciudad, ya que recientemente también Manuel Míguez Jr., aquí presente, ganhou en el país vecino el título de campeón de Europa de esta especialidad. Gracias.